Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, los ocho candidatos presidenciales firmarán un pacto para garantizar un proceso electoral libre de ataques, asimismo la aceptación de los resultados electorales por parte de los candidatos presidenciables. Hay tres actores fundamentales, uno que es el Registro Nacional de las Personas, los nueve partidos políticos y el Tribunal Supremo Electoral. Y de lo que se trata es de que en ese documento se incluyan las garantías mínimas que están solicitando los partidos, de forma tal que se fortalezca la institucionalidad. Por su parte, el candidato del Partido Anticorrupción, Salvador Narrala, dio a conocer que firmará el documento siempre y cuando se respete lo establecido en el pacto. Este pacto es un pacto que tiene que ser muy completo, tiene que incluir las consideraciones o requerimientos que algunos partidos hemos formulado, como por ejemplo que no haya gente particular armada en las inmediaciones de las mesas de votación para que no sea intimidada la gente. El Tribunal Supremo Electoral pospuso la firma porque los candidatos presidenciales aún no han alcanzado el consenso sobre el documento final. Juan Carlos Álvarez, abriendo brecha.